Gracias por ver el video. Es un verdadero placer ser testigo de esta inauguración de esta importantísima planta de Schreiber. El desarrollo económico y social de Silao está vinculado, desde luego, a la llegada de empresas de clase mundial que desde hace más de dos décadas han confiado en Guanajuato y que obedece a la implementación de una política de industrialización estatal que persigue por una parte la diversificación de los sectores industriales y por la otra el fortalecimiento de los sectores tradicionales. Silao de la Victoria es un municipio que refleja el dinamismo industrial de Guanajuato como ningún otro. A nivel estatal, desde 2006 han llegado al estado 378 empresas que representan una inversión superior a los 16 mil millones de dólares y a la generación de más de 120 mil empleos. En el ámbito local, este municipio, Silao, ha recibido en el mismo periodo 91 empresas de clase mundial que en conjunto implican una inversión superior a los 4 mil millones de dólares y a la generación de más de 22 mil empleos. Las metas de inversión y empleo, a poco más de la mitad de la administración del gobernador Márquez, ya han sido superadas con creces. La meta en materia de inversión en toda la administración era de 5 mil millones de dólares. Hoy día, debo decir que llevamos ya más de 8 mil millones. En empleo, nuestro compromiso era generar 45 mil empleos. La estadística demuestra que hoy llevamos más de 53 mil empleos generados. Silao, desde luego, ha contribuido de manera importante a dicho logro con cerca del 23% de esa inversión alcalde y con el 21% de dichos empleos. Esta pujanza se refleja en la elevación de posibilidades de una mejor calidad de vida y acceso al trabajo digno y bien remunerado de una gran parte de los sinaloenses. Por esta razón, celebramos la llegada a este municipio de Shriver, a este Guanajuato, Puerto Interior, empresa estadounidense de gran importancia y envergadura global en el sector agroalimentos. Y que en esta planta estarán generando productos lácteos de altísima calidad, especialmente quesos de las más variadas clases para las principales empresas de alimentos preparados y empacados del mundo. A los guanajuatenses nos llena de jonino orgullo y satisfacción ser los líderes regionales en atracción de inversiones, siendo los clúster automotriz y agroalimentos los de mayor crecimiento. En este último nicho debemos destacar que Guanajuato es líder nacional en la producción de lácteos y segundo en la industria alimenticia en general. Estos resultados ciertamente no son obra de la casualidad, traen consigo el trabajo de muchos años, desde la propia integración del clúster agroalimentos como el lanzamiento del distintivo marca Guanajuato, así como el impulso de las siguientes marcas colectivas, Pan Grande de Acámbaro, Tequila Guanímaro Exclusivo Blanco y Nopal Villa Valtierrilla, entre algunas otras. Apoyamos además desde luego la innovación tecnológica en el sector agroalimentos a través del Parque Agrobiotech, El Angevio y el Parque Xonotli. Estas acciones transversales se traducen en exportaciones de productos agrícolas por más de mil millones de dólares al año, siendo el vecino del norte nuestro principal socio comercial. Ya lo comentaba, alcalde, la inversión como la de Shriver representa para los guanajuatenses beneficios, pero también compromisos. Por una parte, es una oportunidad en materia de empleo para desarrollar nuevos negocios de proveeduría, para que las micro, pequeñas y medianas empresas incorporen a sectores de mayor valor agregado. Pero también representa retos. El principal de ellos es saber adaptarnos a las nuevas circunstancias, al nuevo entorno, lo que nos obliga a evolucionar como individuos, como organizaciones y como sociedad. En este sentido, debemos, como individuos y empresas, darnos un reset para enfrentarnos exitosamente a entornos y situaciones en constante cambio, para poder ser flexibles laboral y vocacionalmente, para reinventarnos, para empezar de ser necesario una nueva profesión cada tanto, varias veces a lo largo de nuestras vidas. Requerimos entrarle de lleno a la economía del conocimiento, la cual es uno de los principales retos, un aliciente, pero que bien concebida y comprendida, pudiera convertirse en una verdadera fortaleza para los guanajuatenses. A eso los invito a nuestros empresarios, a resetearse, a reinventarse, a adaptarnos a estas nuevas circunstancias, a integrarnos y a convivir como amigos, como hermanos, con las comunidades extranjeras que hoy forman parte de nuestra sociedad. A nuestros amigos de Schreiber, los invito a sentirse como en casa, a confiar en los guanajuatenses, a que consideren a sus empleados mexicanos como su segunda familia, a que nos sigan transmitiendo sus métodos de trabajo y su innovación continua y sostenida. Gracias, señores de Schreiber, por confiar una vez más en Guanajuato. Gracias por su inversión en este municipio. Gracias por lo más importante y significativo, que es la generación de 150 empleos en esta primera etapa, que es cambiar el rostro de las familias, de las personas que emplean y que serán empleadas, que es mejorar la calidad de vida de estas señaladas familias. Por ello, muchas gracias. Sean, pues, todos nuestros amigos de Schreiber, bienvenidos una vez más a Guanajuato. Guanajuato es su casa desde el momento en que confiaron en el Estado de Guanajuato hace casi 24 años. Y en su gente, desde ese mismo momento, son considerados guanajuatenses. Muchas gracias. 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 Gracias.